Que tal amiguitos, hoy vamos a aprender a hacer shocomile, si shocomile Este video, ay que monita meme, memechita, tan hermosa, tan hermosa meme Ay si, 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 tu eres hermosa, tu, tu, tu eres hermosa, bien hermosa, oye hermosa Lo que les voy a enseñar hoy es hacer shocomile, un shocomile Ok, lo que necesitas es un majito, un majito, cualquier majito Ay no, no me estas mintiendo, un vaso, segura, un vaso, un plato, una cazuela, algo, no, un plato Ok, bueno como no tengo mi vaso de plastiquito, les traigo este, con una ardillita Pues es de plástico, de petróleo, que es lo mismo, bueno, yo me tengo a dar clases de ciencias Ay, mira y pues se va a mojar Ay, bueno, no importa, entonces sigo con esto Vamos a enseñar, ahora sigue el shocomile Solo una cucharada y una cucharada Más, así que vayan por su cuchara y vamos a echarle shocomile Yo ya tengo la mía, así que, bueno yo no tengo shocomile de plasquito Yo tengo shocomile de bolsita, así que yo le voy a echar shocomile de bolsita En mi cucharadita, en mi cuchara chiquita, así, 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 ándale, lo echas así, lo echas, lo echas Ajá, así, 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 bueno, con la cuchara lo echas y lo vacías, así, 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 lo echas, lo echas Listo Solo una, no se huelen, yo los conozco Tú me conoces, tú me conoces, tú me conoces Ay, qué miedo Ay, ay, uuuh Ok, no importa, ahorita lo limpiamos A lo mejor ahorita sale y mamá me va a pegar Rico y nutritivo, rico y nutritivo, rico y nutritivo Con la chancla, ayúdete Ayúdenla, por favor Su mamá me va a pegar con la chancla Ayúdenla, Dios, tarita Ok, pasamos a limpiar Bueno, ahorita limpiarme sin dejar este problema aquí Yo soy de bote hacia caballo Y bueno, a mí se me había pasado menearle, pero no entra, ¿qué cree? No entra, no entra mi pinche cucharita en el vaso, no entra Ay, no entra Ay, Jesús, ya tengo bigote La cara, la cara El juez ya tengo bigote, pero qué asco, qué asco Ay, Jesús, ay, Jesús, ya tenemos bigotito y barbita Ay, ay, bueno, como ella nos deja Yo también los dejo Porque ella era de tutorial y yo aquí solo lo estoy haciendo Ya aprendimos a hacer un Shocomile No se les olvide Su vasito Su cucharita La lechita Y obviamente el Shocomile Recuerden, lo va a hacer una cucharada nada más Una nada más Ok Si quieren aprender algo más Díganme y yo les enseño Y si no, nuestra amiguita nos enseña Ella con sus tutoriales tan chingones nos va a enseñar Ustedes ya saben Ustedes díganme y nosotros les enseñamos Pero ahorita no Porque ya viene mi mami Y me va a pegar con la chancla Así que antes de que venga mi mami Ya me voy Nos vemos en el siguiente video Porque viene mi mami con una chancla y me va a pegar Adiós, adiosito Disfruten su Shocomile Recuerden usar el sombrero Sin el sombrero no sirve Adiós Rico y nutritivo Rico y nutritivo Rico y nutritivo ¡Suscríbete al canal!